Me parece capciosa la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno vacune a haitianos contra el COVID-19? ¿Por qué pregunta más capciosa? Exactamente, miren que hasta Franci, que es un nacionalista empedernido, acaba de decir aquí que debió decir extranjeros. Extranjeros indocumentados, pero bien, hay que respetar la producción que hoy ha colocado una pregunta capciosa en medio de este programa. Sí, sentí un veneno profundo ahí de parte de la producción. Señores, miren, la República Dominicana, y es la información con la que vamos a iniciar el tema, el programa el día de hoy, podría vacunar a haitianos al terminar el proceso en el país. Es decir, que cuando se termine de vacunar a todos los dominicanos, es posible que se inicie con el proceso de vacunación con haitianos, extranjeros debe ser, que se encuentran indocumentados en la República Dominicana. Esta información la dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y dice que el gobierno no descarta la posibilidad de vacunar a haitianos al terminar el proceso en el país, y tanteó la posibilidad de que la población haitiana en el país sea inoculada con las vacunas del COVID-19 contratadas por el gobierno dominicano. Pero una vez termine el proceso, es decir, una vez se termine con todo lo dominicano, entonces se pasaría a vacunar a los haitianos. En ese sentido, Alfredo Camacho dijo que el gobierno ha contratado una cantidad de vacunas contra el virus que sobrepasa la población dominicana y que no se descarta la posibilidad de que en algún momento, terminado el proceso de inoculación a nivel local, se proceda a vacunar a los haitianos. Por otro lado, dijo que está de acuerdo con las medidas anunciadas por el mandatario para reforzar la seguridad de la frontera y ofreció el apoyo legislativo para hacerlo una realidad. Bueno, miren, con relación a este tema, me parece prudente el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, haya manifestado esta decisión de que la República Dominicana, una vez concluido el proceso de inoculación o de vacunación de todos los dominicanos, entonces proceda a inocular o vacunar a todos los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en la República Dominicana. Y digo esto porque todos aquellos que están legal se van a vacunar conjuntamente con los dominicanos. Es decir, un extranjero ahora mismo que se encuentra en la República Dominicana, si está de manera legal y tiene más de 70 años, se puede vacunar en esta primera fase. Lo dijo aquí el doctor ayer Luis Rosario Socias. Ahora bien, los que no están legal en el país no podrán vacunarse. Qué bueno, y esto es una opinión muy particular, muy personal, qué bueno que el gobierno, una vez termine el proceso de vacunación de todos los dominicanos, entonces proceda a vacunar a los extranjeros que se encuentran de manera ilegal. Porque además de que con esto evita que se continúe, ¿verdad?, el contagio de la enfermedad inoculando a todo el mundo o inmunizando más bien a todo el mundo, entonces además es una obra humanitaria, señores. Muchos dominicanos están en otros países de manera ilegal, que no tienen papeles, que no tienen nada, y aún así el gobierno no les niega la salud. Aún así el gobierno no les niega muchísimos derechos y eso es importante. De manera que yo de manera particular, no sé cuál es la posición de los compañeros que van a participar ahora, estoy de acuerdo y felicito esta postura de Alfredo Pacheco, que supongo que es la misma postura del gobierno de Luis Abinader, de vacunar a los extranjeros, oigan bien, a los extranjeros que se encuentran ilegales en la República Dominicana, porque sentí ahí como un venenito con lo de los haitianos. Señora, aquí hay gente ilegal, incluyendo muchísimos venezolanos, no sé si los italianos... Bueno, los italianos vienen del primer mundo, aunque estén ilegal, para la gente no es tan ilegal. Oigan qué vaina, sí, los italianos y los rusos y los americanos cuando vienen aquí pudieran estar ilegal, pero para la gente no lo están. Qué vaina, qué cultura. Buen día, Francis, bienvenido al programa. Buen día, Jan, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, definitivamente. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo en este día el trabajo que tiene producción. Así es, Francis, precisamente estamos hablando de la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que manifestaba ayer la posibilidad de... En el caso de Pacheco se refirió de manera específica a los haitianos, a los extranjeros ilegales que se encuentran en el país, una vez haya concluido el proceso de vacunación a la totalidad de la población dominicana. ¿Cuál es tu opinión? Mira, nosotros estamos conscientes y somos conscientes que el tránsito y el paso por un país de las personas, sean estas legalmente, transitando o ilegalmente, tienen una condición humana de respeto a su dignidad, a la salud, a la seguridad personal, a la que se le trate con cuidado y que no se someta a vejámenes ni a tortura. Que esas son de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando damos nuestra opinión acerca de lo que significa una inmigración ilegal o una entrada de inmigrantes ilegalmente a un país que en principio suponemos que como vamos a Estados Unidos con nuestras visas es por un simplemente 15, un mes y de ahí regresa a su país. Pero sabemos que tenemos una situación humana en el vecino país de Haití y que ha traído con consecuencia la constante entrada de indocumentado al territorio y que se quedan aquí porque la verdad es que la diferencia de vida es totalmente del cielo a la tierra. Ahora, el Estado, ahí es que entra el proceso de reflexión consciente, más que el nacionalismo a ultranza, de que una nación con una proporción determinada de ciudadanos maneja un presupuesto, tiene exigencia de ese pueblo de que nos devuelvan seguridad, que la policía nos proteja, que el ejército proteja el país, que la salud yo pueda accesar, pero cuando se tiene desproporcionalmente un número parecido al que tenemos aquí, los presupuestos nos rinden. Lamentablemente los presupuestos nos rinden. De ahí es que viene la consideración que uno tiene respecto a la carga que representan un determinado número de indocumentados en el país. En cualquier país. Cualquier país se controla económicamente si no se corrige la entrada de otros ciudadanos. Entonces, esa carga, quiéranlo o no, querramos o no, la tendrá la República Dominicana porque no ha hecho lo que ha debido de hacer, como lo hacen otros países, incluyendo países del Caribe muy pequeños, que inmediatamente identifican indocumentados en su territorio, esa carga la devuelven a su país. Pero a nosotros se nos tilda de racistas, xenofóbicos e inhumanos, no que estamos administrando nuestro espacio territorial y gobierno. Entonces, el gobierno hace bien en entender, y yo lo veo así, de que si no hemos resuelto el tema de que esta gente se vaya a su país, que continúe su tránsito hacia su país, entonces nosotros cargamos, no solamente con la responsabilidad de los dominicanos, sino con la responsabilidad de todos los ciudadanos que se encuentren en territorio dominicano. Ojalá me hayan entendido de lo que significa la carga económica, que significa un ciudadano cualquiera, porque ese ciudadano cualquiera exige, sin tener que pedirlo, simplemente libre tránsito, siempre y cuando éste no cometa una falta grave o que se le persiga por algún crimen internacional o local. Salud, educación, porque todos los hijos de indocumentados, no importa que sean indocumentados, entran a la educación, entonces entran a la salud. Lamentablemente, ciertamente el Estado tiene una carga que tiene que planificar, no solamente en los 11 o 12 millones de dominicanos. Bueno, mira el protaco Aria, ¿eh? Sí. Escúchame el término, lo azaró esa vacuna. Esa vacuna. Yo lo critiqué que él fuera, para mí fue una ridiculeta parte de él, que iba a poner la vacuna, debido a dejar que sea una enfermera, parece que lo azaró. Se puede decir azaró, ¿verdad? Tú tienes. Para azarar, ¿está bien? Bueno, azarado, lo azaró, y hay gente que se le dice, tú tienes boquechivo. Sí, esa vacuna que él puso ahí, lo sacó de juego. A propósito de que fue con una jeringuilla. Sí. Sí, fue con una jeringuilla. La jeringuilla la llevó. Todavía no se le ha dicho del país por qué fue que salió. Pero mira, esa parte es la que quería decir, de lo que el pueblo tiene que entender, qué cargas representan para nosotros, quien no está debidamente documentado en un territorio, pero, quieran o no, el país tiene la obligación de garantizarle a todos los ciudadanos que transiten el país, todo esto que yo le he dicho, salud, seguridad, libre tránsito, acceso al trabajo, educación. No tendrá derecho a que se le vacune si está entre nosotros, porque nosotros lo que estamos buscando es la inmunización colectiva. Si se deja un resto, que va a pasar, porque no todo el mundo, pero sí está planificado que si somos 10 millones de habitantes en el censo del 2010, el gobierno ha comprado las 20 dosis, las 20 millones de dosis porque son dos, entendiendo que se va a vacunar todo dominicano, pero no se pensó en la carga de 3 a 4 millones de indocumentados y una proporción muy mínima, en unos 700 mil que dejó Danilo con residencia operando aquí. Bien, miren, para recordarles a las personas, a propósito de la vacunación, que pueden los que tienen 70 años cumplidos o más, repito, 70 años o más, pueden ir a vacunarse desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en la cancha San Martín, eso es en San Francisco, en el colegio San Francisco, es en Los Rieles, en la avenida Edito Cunjar, que es lo que la gente conoce popularmente como la avenida de Los Rieles, avenida Cunjar, vamos a ver, en la ciudad ganadera, salida a Nagua, en San Francisco, salida a Nagua, centro comunal Pablo VI, eso es, en la calle Castillo, la parte alta, la parte norte de San Francisco de Macorís, para la zona de la Cuásuma, el cercado, el aguacate, la bajada, toda esa zona alta por allá, el club 27 de febrero, el club de los profesores que está salida a Tenares, de San Francisco, Tenares, para toda esa zona por ahí, el centro de vacunación, siglo XXI, la fundación Adames, multiuso bajo techo, eso es en Arenoso, en Villarriba se va a utilizar el multiuso bajo techo, en Castillo se va a utilizar el centro comunal, en Pimentel se va a utilizar el multiuso, Arena 57, y en Las Guarnas, el club Blue, en Las Guarnas, así que ya lo saben, repito, Cancha San Martín, Colegio San Francisco, Ciudad Ganadera, centro comunal Pablo VI, club 27 de febrero, club del ADP, centro de vacunación siglo XXI, fundación Adames, multiuso bajo techo Arenoso, multiuso bajo techo Villarribas, centro comunal de Castillo, multiuso Arena 57, en Pimentel, y en Las Guarnas, club Blue, puede ir desde las 7 de la mañana, si usted tiene 70 años o más, hasta las 7 de la noche, a vacunarse, vayan a vacunarse señores, que es muy importante, con relación a lo de los extranjeros, repito, entiendo que fue muy aceptada esta decisión, o esta intención más bien, de que los haitianos, los extranjeros, venezolanos, americanos, puertorriqueños, que hay en este país, que hay muchísimos extranjeros indocumentados, no solo, hay españoles, muchísimos españoles, muchísima gente que viene aquí de otro país, se queda, ilegal, brasileños, de toda etnia, y que eso es una carga para el Estado, cuando estos no están computados como ciudadanos locales, y no están registrados, y existen, entonces, de ahí es que parte el interés y la siempre llamada de atención nuestra, que el Estado debe poner un orden, porque dentro de ese orden se garantiza la eficiencia del gasto público, la eficiencia de la seguridad ciudadana, la eficiencia de la salud, la eficiencia de la educación, porque esto es un conjunto, un todo, si no lo tomamos de esta forma, no es simplemente la existencia o la permanencia de un ciudadano aquí, que a donde comen uno, comemos dos, y eso es lo que refleja que en este país nunca, desde su origen, ha habido ningún problema con raza, ni color, ese es lo más importante. Me dice Ramón de León, aquí por el WhatsApp, ese es nuestro amigo Ninito, que es de esa zona de ahí, de los Rieles. Hay bastante, una comunidad muy alta. Dice, si hay un cambio de lugar, lo mejor es informarlo, el Colegio San Francisco no están vacunando, es en una iglesia evangélica ubicada en la calle principal de los maestros, a una esquina de salud pública. Ninito, si tú tienes el nombre de esa iglesia, no sé si tiene algún tipo de nombre, la iglesia o no sé, y pudieras decirte, te lo agradecemos. La gente siempre le pone nombre a las iglesias. Así que, nos informa un comunitario de esa zona, de la avenida Edito Kunjar, avenida Los Rieles, en San Francisco, que en el Colegio San Francisco no están vacunando, sino en una iglesia evangélica que está próxima a la salud pública, que está por ahí en esa misma zona. Así que, dice Ninito que va a investigar ahora mismo. Así que, le agradecemos a Ramón de León, Ninito, que nos actualice esa información interesantísima sobre este centro de vacunación, para entonces no mandar a la gente en balde para allá, ¿verdad? Y entonces estar nosotros aquí desinformando. Así que, gracias. Bien, eso es importante, porque si hay una discrepancia, entonces distorsiona a la población que circunda en ese lugar. Mira, en la parte que tiene que ver con el sentido de lo que hablaba Pacheco, ciertamente que es un acto de humanidad y de entender la existencia o la permanencia aquí de personas que teniendo esa condición de ilegal o de indocumentado, para salvaguardar el término que se dice haitiano. Sí, haitiano, como si además fueran ellos que estuvieran aquí. Entonces. La capilla de Altagracia. Ah, la capilla de Altagracia. Altagracia. Nos dice que es la capilla de Altagracia de los Rieles. Entonces, no están en la escuela San Francisco. En el, ajá, en el colegio de San Francisco no están vacunados, sino en la capilla de Altagracia de los Rieles. Ya lo saben. Ya vi, cuando venía hacia acá, vi que la casa senatorial se empezaba a, es decir, a llegar personas de adultos mayores que tienen el llamado para vacunarse, así unicularse con el virus y ir reduciendo la incidencia de este virus que cuando hagan, cuando se haga verdaderamente, ya ya mi amable televidente, un balance de los costos que ha representado la movilidad del COVID en el mundo y luego individualmente por países, es catastrófico. Sí, así es. Es catastrófico. En todos los órdenes hemos perdido nuestros seres queridos, amigos, familiares, padres, madres, en fin, y familias enteras. Sí. Entonces, eso tiene que ser bien ponderado porque aún yo pido que en algún momento alguien nos tiene que decir de qué manera o quién, con intención o sin intención, produjo que se movilizara un virus de esta categoría. La OMS fue a China y de hecho fueron a Wuhan, la ciudad de donde supuestamente salió y no encontraron ningún tipo de rastro que pudiera determinar que fue creado. Es un crimen perfecto entonces. Prácticamente es un crimen perfecto. Sí fue un crimen. Para mí fue un crimen y así lo hizo saber el científico que salió de Wuhan corriendo hacia Estados Unidos. La han desmeritado igual como fue la denuncia que hizo el infectado cero. El infectado cero fue un empleado médico o un bioanalista que murió. Así es. Miren, yo creo que en la República Dominicana ni en ningún país del mundo exista una persona que esté en desacuerdo con que se vacune, se proteja a los inmigrantes que están indocumentados. Yo no creo que exista en ninguna parte del mundo. Señores, ese nunca sería nuestro problema. Y ojalá no escuchar a ningún dominicano con una posición distinta a esta, porque realmente es una cuestión de humanidad. Así como los dominicanos estamos en otros países buscando la vida, buscando el sustento de nuestra familia, así también los demás extranjeros, ¿verdad? De otros países, venezolanos, puertorriqueños, haitianos, alemanes, aquí hay muchísima gente que viene y se casa con dominicanas y dominicanos y se quedan aquí y hacen un proceso. Se quedan ilegales y hacen un proceso y eso es importante. Ya esos hacen su regularización. Nada es estático. Como está nuestro compañero de trabajo, el chamo, que se regularizó inmediatamente y está legalmente trabajando. Pero también si estuviera ilegal, bien por él, porque lo que se está buscando, claro, está violando la ley, pero está buscando una mejor vida y eso es aceptable, eso se entiende. Usted no puede estar obligado a vivir mal, ni a pasar hambre, ni a pasar trabajo donde hay mejores condiciones y el mundo, el mundo es de todos, señores. Gracias. Gracias.